Hoy desperté solo pensando en ti y preguntándome cómo te encuentras sin mí Estoy muy arrepentido por no haberte cuidado y ahora lo pago al no tenerte aquí Yo sé que ya te perdí pero no pierdo las esperanzas pa' que vuelvas conmigo y podamos ser felices Sé que antes no te valoré y nuestra relación nunca cuidé Eh, 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 amor por favor perdóname Tanto tiempo sin ti mami me echó tanto daño por favor de que no puedo seguir así Ahora que no estás aquí, baby, me siento morir porque ya no te tengo conmigo a mi lado Antes era feliz, ahora ya nada es igual, no estás conmigo, me estás yendo muy mal Tanto dolor, no sé si pueda aguantar, regresa amor, te lo pido Rodeado de silencio, mi corazón está vacío, me siento frío De la soledad, soy un prisionero Intentando buscar una salida, pero no la he encontrado Solamente tendré libertad si tú vuelves a mi lado Oh, 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 entiende que sin ti me estoy muriendo Tú eres todo mi complemento, vuelve, te lo pido Sé que antes no te valoré y nuestra relación nunca cuidé Eh, 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 amor por favor perdóname Tanto tiempo sin ti mami me echó tanto daño por favor de que no puedo seguir así Ahora que no estás aquí, baby, me siento morir porque ya no te tengo conmigo a mi lado Antes era feliz, ahora ya nada es igual, no estás conmigo, me estás yendo muy mal Tanto dolor, no sé si pueda aguantar, regresa amor, te lo pido Me quedo pagando los recuerdos, baby los que tú y yo tuvimos Cómo nos conocimos y nos enamoramos Y el primer beso que nos dimos, me está matando el sufrimiento La soledad me está quemando el corazón Haberte lastimado fue mi mayor error Nunca olvidaré tus detalles, tus fotos, tus recuerdos y los buenos momentos Todo lo que vivimos los dos, sueño con volverte a ver Tanto tiempo sin ti mami me echó tanto daño por favor de que no puedo seguir así Ahora que no estás aquí, baby, me siento morir porque ya no te tengo conmigo a mi lado Antes era feliz, ahora ya nada es igual, no estás conmigo, me estás yendo muy mal Tanto dolor, no sé si pueda aguantar, regresa amor, te lo pido Solo pensando en ti Dice music, pada on the beats Yo, nos vamos pa' la cima, baby Latino rompiendo Latino rompiendo Solo pensando en ti No, 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 no Continúa en ti Colombia